¿Cómo que se llevaron esperanza? La llevó su abuela. Llegó con fiscal, policías. Se la llevó. Oscuros secretos empiezan a rebelarse. Eres despreciable, eres asquerosa. Por eso mi papá se mató, porque no podía soportarte. Creo que nunca hay que perder la ambición. Las oportunidades están ahí. Hay que ser atentos. Mientras que Elsa... Enciéntate, quiero hablar contigo. Enfrentará la verdad. Tanto drama, mamá. No hay paz en esta casa. Estás embarazada. Responde. ¿Sí o no? No te pierdas ni esperanza. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América.